Cerca de 4.000 personas lograron en Colombia agendar su cita para sacar su pasaporte. Jessica Moreno, coordinadora de la Oficina de Pasaportes de Santander, entrega reporte y recomendaciones. La Oficina de Pasaportes de Santander se permite informar que la jornada virtual realizada el día de hoy, 14 de marzo, se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Alrededor de 4.000 personas lograron hacer el pago de su estampilla y, por lo tanto, asignar su cita para el mes de abril. Es importante que tengan en cuenta que esta plataforma es a nivel nacional, es decir, no solo atendemos usuarios del Departamento de Santander, sino de todo el país. Aprovecho para comentarles que en los próximos días se anunciará una nueva jornada virtual de asignación de citas para todas las personas que no lo pudieron hacer el día de hoy. En los próximos días, la Oficina de Pasaportes de Santander estará llevando a cabo una nueva jornada virtual de asignación de citas para quienes no alcanzaron a realizarlo en esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.